Estamos en directo con el confidente policial infiltrado en su día en la familia del Cuco. Una de las grabaciones asegura que la madre del Cuco sabe dónde fue arrojado el cuerpo de Marta. En concreto, en una zona cercana a la Torre del Oro, en la zona de la Dársena, cerca de la nueva zona de búsqueda. Oscar es el nombre elegido. Oscar, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bien, la grabación, yo he tenido oportunidad de escucharla, describe o viene a decir dónde pudo ser arrojado el cuerpo de Marta del Castillo. Y quien lo dice es la madre del Cuco, según esa grabación que tú registraste. Pero, por supuesto, como testigo, te ruego que seas tú quien describas lo que dice esta señora. Bueno, la suposición la pones tú, Fernando. En la grabación que has escuchado y que se ha aportado para intentar darle un poquito más de luz a la situación, ella no lo supone, sino que afirma que es la Dársena del río, no en el río donde es arrojado el cuerpo de la niña. Donde arrojan el cuerpo de la niña. Yo, si te contextualizo, ocurre en un momento de una conversación que estoy manteniendo yo con Ángel y ella está manteniendo una conversación con una tercera persona de mi total confianza y de ella en ese momento y le está explicando, esa persona no conoce Sevilla, no conoce el río y está intentando situarle lo que es la Dársena del río. Me pone como ejemplo la Torre del Oro, que le explique yo dónde está la Torre del Oro como monumento significativo para que ella se sitúe. Entonces, cuando ya le sitúo dónde está la Torre del Oro, la Dársena y no el río vivo, cuando ella dice que ahí es donde arrojaron la niña, hace esa afirmación. Esta persona sorprendida le dice que, bueno, lo arrojaron ahí, pero como entera, troceada, dice, ah, bueno, yo qué sé, yo estaba ahí en el río en ese momento ni nada. Después a esta persona también le hace hincapié en que si hubiese arrojado el cuerpo, el cuerpo hubiese emergido. Ella también cabe la posibilidad de que, dice, bueno, no sé cómo lo arrojaron o si tiene algún tipo de, daba a entender como si tuviese algún tipo de lastre o algo, ¿no? Eso es una grabación que en su momento se grabó, se valoró y se quedó ahí en stand-by hasta que ahora en ese momento significativo de esta nueva línea que hay en la parte de la Dársena concuerda y es coherente con el informe que se ha presentado y las circunstancias que se están desarrollando ahora mismo en este momento. En definitiva, Óscar, ¿qué viene a decir en esa grabación? Y permíteme que sea yo quien añada presuntamente la madre del Cuco. Sí, bueno, presuntamente hace la afirmación, claro, hay que por supuesto que mantener la presunción de inocencia y yo no soy más que objetivo, yo aporto aquí este dato. Y ella presumiblemente afirma que es en la Dársena del Río donde es arrojado el cuerpo, donde arrojaron el cuerpo de la niña y a la hora de decir la niña ironiza con el tema, dice, bueno, la niña, tú has podido escucharla tú, Fernando, y no hay más valoración que la que pueda tener uno a la hora de escucharla. ¿Ella muestra algún tipo de empatía hacia Marta y hacia lo ocurrido? No, en todo momento que se dirige a la niña, incluso en esta grabación, a la hora de iniciar su exposición que estaba haciendo y mencionar el nombre de la niña, hace una parada y dice, la niña, como diciendo, bueno, la niña, como diciendo, no, la niña, pero que no hace un tipo de ironía despectiva respecto a ella, ¿no? Habla también, es un matiz escabroso, desgraciadamente todo lo que rodea a este caso es terrible, a lo largo de la grabación se escucha una pregunta acerca de si fue diseccionado el cuerpo de Marta, es decir, si se arrojó el cuerpo completamente, en toda su integridad, o insisto, si fue descuartizado, en definitiva, ya sé que suena muy duro, pero es lo que se viene a indicar en dicha pregunta, ¿no? ¿Qué se le responde? Sí, claro, no solamente en este corte de audio se pone ya en duda o en entredicho la forma en la que pudieron haber arrojado a la niña, ¿no? O a veces desecho de ella. Hay muchos cortes que incluso ella dice que la niña fue sacada a trozos del piso, no se situó al piso, pero del lugar donde se deshacendeía que iba a trozos. La gente se echa la mano a la cabeza, piensa que es escabroso, pero bueno, yo creo que la historia criminal de España y de cualquier parte está llena de casos que no hay por qué alarmarse. Yo voy a ser cauto, yo ya no voy a hacer más referencia más que a lo que puedo aportar y que cada estamento y cada persona que lo escuche que haga su propia valoración, que son los que lo deben de hacer. Yo soy únicamente un testigo aquí y aporto, no valoro la... Sí, lo que pasa es que es inevitable en un plano, digamos, humano, Oscar, después de haber convivido, como dices, con ellos y tratándose del tema tan brutal del que estamos hablando, es inevitable también la implicación afectiva, emocional, por tu parte. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Por cierto, estas grabaciones, esta nueva grabación, va a ser aportada en la pieza separada para que se busque en esta nueva zona del río Guadalquivir. Bueno, esta grabación, ya una vez que se ha hecho pública, se está haciendo pública, tiene acceso, además de la opinión pública, a la que una vez más he mostrado un dato más de mi experiencia en este caso, en su día ya se aportó, ya se valoró a nivel policial, se hicieron estas valoraciones que estamos haciendo ahora aquí, nosotros ahora mismo, pero que está a disposición, por supuesto, ya de la acusación particular que representa la familia de Marta del Castillo y dispuesto a ratificarme donde sea y a exponer mi testimonio si es necesario, por supuesto, una vez más. Vamos a volver, sobre todo para aquellos ciudadanos, aquellos espectadores que acaban de incorporarse a Canal Sur Televisión, a situar en esa orla, digamos, de triple foto, con un monumento muy conocido por todos, la Torre del Oro de Sevilla, para que sepan los andaluces el contenido de la grabación que nuestro invitado registró en su día, cuando se implicó en el entorno de la familia del Cuco. Se habla de la Dársena, para quienes no conocen Sevilla, lo que se denomina el Río Muerto, esa zona que se encauza para evitar inundaciones en la ciudad. Bien, y en las cercanías de la Torre del Oro es donde se le explica a una mujer, al parecer extranjera, donde fue arrojado el cuerpo de Marta. Pero hay que insistir que quien lo dice, según esa grabación que Óscar ha registrado, es la madre del Cuco, insisto, presuntamente. Óscar, ¿viene a acreditar todo esto? La implicación, que entiendo que es la línea de la acusación, la implicación de los padres del Cuco, al menos su conocimiento de los hechos, porque es un detalle fundamental, incluso poder anunciar donde fue arrojado el cadáver, viene a demostrar, digo, la grabación, la implicación o el conocimiento de la familia del Cuco de lo que sucedió, ¿verdad? Bueno, con un pequeño matiz, Fernando. Yo siempre he recalcado, incluso lo hice en sede judicial cuando fui llamado de gran calidad de testigo por la causa que se está instruyendo por falso testimonio, de que es la madre del menor la que puede, la que puede y la que confunde la realidad al padre del Cuco, digamos, en este caso. Es la madre, sobre todo, la que supuestamente puede ser conocedora de los detalles y las lagunas que faltan por cubrir en lo que ha sido el caso este de Marta del Castillo. La defensa siempre ha dicho que las grabaciones son nulas e ilegales, aunque buena parte de ellas se han sido estimadas, consideradas por el juez, de hecho, para imputar a los padres del Cuco y volver a llamarlos a declarar tanto a ellos como al Cuco por falso testimonio. Habrá que ver cómo se desarrolla esta nueva grabación, insisto, en la que se viene a decir que fue arrojada Marta del Castillo en el lugar donde veíamos sobreimpresionado, en las cercanías de la Torre del Oro. Oscar, gracias por tu testimonio. Bueno, si me lo permite, Fernando, yo cuando testimonié, a raíz de mi testimonio en sede judicial ante la defensa y la acusación, di ciertos detalles que se están impugnando, tanto de mi declaración como la declaración de la persona que fue testigo también aquella noche, el camarero. Se han aportado nuevas grabaciones que en este caso ya no dejan ningún género de dudas si se interpretan bien de que eran conocedores de la hora que llegaron, de los temores que tenían a que se descubriesen. Incluso citan al camarero como uno de sus principales temores a la hora de que pudiese recordar que fue él, Manolo, quien aquella noche les atendió, les sirvió las copas. Y que, por tanto, no estaba en su casa, sino en ese establecimiento. En un bar había divergencia, por tanto, en los horarios que se dijeron y que luego han trascendido por las grabaciones y por lo que han dicho varios testigos. Óscar Loicho, gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes siempre, Fernando. Ya estamos con Cristina Granados para conocer la previsión del tiempo, que llegan lluvias y frío como venimos a nosotros.